¡Cabo Gómez, ¿por qué se tardó tanto? ¡Es que no había granadas! Pero le traje manzanas, mira. ¡No serás, idiota! Y bien, hemos llegado a la última sala del museo, en la que podemos apreciar uno de los animales más respetados de la naturaleza, el águila. En primer término, tenemos la gallardía del águila calva, símbolo de los Estados Unidos de América. A continuación, podemos ver la imponencia del águila imperial británica. Y por último, tenemos el águila más sanguinaria, cruel y despiadada, el águila capaz de traicionar a los de su propia familia. Damas y caballeros, con ustedes, el águila real de la telenovela Nada Personal. No le saquen, avance, por favor. Mucho ojo, Camila. No le saquen.